Una asociación de jóvenes que se dedican y se consagran en vida al arte. Hay un nuevo espacio cultural que deseamos mostrarles a continuación. Muy buenos días, por favor, qué novedades nos cuenta todo Paola. Hola Bolivia, ¿cómo están? Les cuento que es tiempo de hablarle de arte. ¿Cómo está Sandra? Muy buenos días. Nos hemos venido hasta esta cazón hermosísima que está siendo refaccionado porque les cuento que se convertirá en un lugar de arte. Como podemos observar los artistas que están conformados por un grupo que se han denominado Jóvenes Ajal, ellos están transformando esta cazón para poder convertirlo en un lugar de arte libre donde los artistas puedan exponer su arte de una manera libre. Pero quien nos va a contar un poquito acerca de todas estas actividades es Silvia Olívar, él es presidenta de Ajal y nos va a contar un poquito el trabajo que ya se viene haciendo durante varios meses para que todo salga perfecto. Muy buenos días. Como podemos ver, esto es una cazona vieja que está siendo refaccionada por un grupo de jóvenes que estamos incursionando por el camino del arte. Todos somos novatos en el tema y recién hemos tenido nuestro primer evento para recabar fondos porque lo que es más difícil de conseguir es el tema económico. El proyecto se trata de difundir y promover el arte para el público, un arte contemporáneo, diferente, nuevo, proponedor de cosas. Y al mismo tiempo para los jóvenes incentivarlos a que sigan el camino del arte, que nos visiten, este espacio cultural tiene las puertas abiertas para todos aquellos jóvenes que no se animan o no se atreven, digamos, a participar, a hacer su arte porque creen que es muy diferente o porque simplemente tienen otras cosas que hacer. Entonces, que vengan, nos ayuden y también que vengan a exponer su arte porque toda esa es la idea, ¿no? O sea, difundir el arte para los jóvenes que lo hagan y para la gente que no conoce, ¿no? Ahora está en la fase de remodelación. ¿Se está como, por decir, construyendo? Claro, se está levantando la casa porque tiene varios defectitos. Por ejemplo, ya hemos pintado las paredes, hemos mejorado nuestra fachada. Ahorita estamos en la parte de la galería, que es el espacio más amplio que tenemos. Estamos, seguimos pintando y, bueno, primero hay que tirar una lijada, después una pintada y así sucesivamente. ¿Para cuándo se tiene previsto ya que se inaugure y se puedan mostrar todos los artes realizados por usted? Pretendemos abrir nuestras puertas oficialmente, digamos, para el público en enero. Creemos que hasta enero ya podemos tener el espacio más preparado, ¿no? Porque no es solamente tenerlo físicamente, sino tiene que tener su instalación eléctrica, instalación sanitaria, una administración, todos esos temas, ¿no? Hacerlo un poco más formal. Esto, lo que está mostrando ahorita son restos de nuestro primer evento que tuvimos para recabar fondo. ¿Cuántos son los jóvenes que forman parte hasta el momento de todo este movimiento? Por el momento somos un grupo de 40 jóvenes, alrededor de entre 18 y 25 años. Todos trabajamos con ese mismo objetivo, con un amor al arte. Entonces, nos juntamos todos los fines de semana a trabajar. Muchísimas gracias, ya saben, entonces hay que apoyar el arte, la cultura y apoyar a estos jóvenes emprendedores para que en el 2013 tengamos un espacio más de arte aquí en la ciudad de Santa Cruz. Seguimos con más de enhorabuena. Muchísimas felicitaciones a los jóvenes de este grupo de arte libre.